jóvenes continuamos los problemas problema número 10 recuerda que los problemas número 6 7 8 9 10 de los problemas propuestos de tu guía serán los problemas de tarea también problema número 10 el problema número 10 dice como ustedes leen desde lo alto de un edificio de 8 pisos se ve un punto en tierra con ángulo de depresión de 45 grados cuánto mide cada piso si el punto observado se halla a 24 metros del mismo que nos están diciendo con eso que este punto de observación se encuentra a 24 metros del edificio quiere decir que esto de acá debe ser 24 metros estos son los pisos no hizo 1 piso 2 piso 3 4 5 6 7 y 8 dice de lo alto de ese edificio se observa un punto en tierra con ángulo de depresión ahí está así se observa con ángulo de depresión de 45 grados recuerda que esto es línea horizontal y esto sería la línea visual no para obtener el ángulo de depresión y con eso ya hemos terminado nuestro problemita bueno sí porque recuerda no recuerda que si es el 45 obviamente se será 45 por lo tanto esto también será 45 y que recordamos en un triangulito vamos a ponerlo para que no te olvides en un triangulito de 45 y 45 bien un triangulito de 45 y 45 45 graditos 45 graditos bien 45 graditos bien si esto es como acá y esto es como acá y esto es cada raíz de 2 correcto eso quiere decir esto vale 24 jovencito todo esto cuánto será todo esto también tendrá que ser todo esto también tendrá que ser 24 si lo hacemos decir que cada piso vale como un p sería 8 pero que sé que entonces 8 pisos 8 p será igual a 24 por lo tanto cada piso cuánto valen 3 metros problema número 10 resueltos bien problema número 11 problema número 11 a ustedes si pueden leer dice desde lo alto de un árbol se ve un pajarito en tierra con ángulo de depresión alfa cuya contingente de alfa es un tercio a qué distancia de la base del árbol se halla el pajarito si el árbol mide 9 metros a ver datos acá jovencito mira el árbol el árbol dice que mide 9 metros vamos a colocar ahí ya este es el árbol mide 9 metros también ya 9 metros ya 9 metros dice que de lo alto se observa un pajarito ahí está el pajarito con ángulo de depresión alfa no ahí está ahí se observa la pared vamos a hacerlo mejor aquí la línea no se observa alfa sí este es nuevamente decimos línea horizontal esto es su línea visual no olvides ahí está el ángulo de depresión está bien ya así no lo mismo por acá ya ahí está sí pero acá nos dice que con tangente de alfa joven es un tercio bien por si acaso sí ahí tenemos el agulito alfita y nosotros podemos hacer esto no no así no es decir que es que este agulito también es año bien pero no estoy preguntando os distancia del pajarito al pie del árbol, ¿no? Quiere decir que, me están preguntando esto, ¿no? Ya, esta distancia me está preguntando. ¿Bien? Ya. Como tenemos alfa acá y nos dicen que el contingente vale un tercio, vamos a hacer el contingente de alfa, pues, ¿bien? Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer nuestro filmocito azul. Vamos a ver por acá. A ver que pueda pintar. Decimos acá, entonces, cotangente de alfa es igual a cuánto? Del triangulito, joven, de este triangulito, ¿cómo sería cotangente de alfa? Fíjate, porque esto de acá sería la línea vertical, bueno, vamos a hacerlo acá. Ahí está el triangulito, ¿sí? Y entonces sería cotangente de alfa, sería adyacente sobre opuesto. Adyacente vale D, opuesto vale 9. Pero eso, ¿a qué es igual? Del dato me dicen que es un tercio, 1 sobre 3, ¿correcto? Hacemos una multiplicación en aspa, joven, sería 3D es igual a 9 por 1. 3 por D, 1 por 9, por lo tanto, D vale 3. Y eso, jovencito, sería, entonces, nuestra respuesta, ¿no? 3 metros. Problema 12. A ver, en el problema 12, nos dice, joven, debemos saber, una colina está inclinada a un ángulo teta respecto a la horizontal. Una colina, esta sería la colina, ¿sí bien? respecto a la horizontal, ¿está bien? ¿Ya? Vamos a ver, otra vez, ¿sí? Dice, una colina está inclinada a un ángulo teta respecto a la horizontal. A una distancia M del inicio de la colina y sobre ella se encuentra un objeto. Acá inicia la colina, ¿sí? A una distancia sería M, esto de acá sería M, ¿bien? Vamos a colocar los datos así. Este es tetita. Este de acá es M, pero M es todo esto, ¿no? Ya verá, acá está. Este es M. Ahí está el objeto, ¿sí? ¿No? Ahí está, mira, esta es la colina, ¿sí? O sea, por ejemplo, imagínense, este es un cerrito, ¿no es cierto? Este es la horizontal, esta es la colina, ¿no? Esta es como una línea así, con líquas rectas, ¿sí? Y este sería el ángulo de inclinación, ¿no? Más o menos así es la figura, ¿no? ¿Está bien? A ver, entonces, así como lo decía, eso es con respecto a la colina, ya lo borré, ¿sí? Entonces, ese sería su ángulo de inclinación con respecto a la colina. Me dice, desde el pie de la colina, del inicio de la colina, se observa un punto a una distancia M, ¿sí? Una distancia M. Nos están preguntando a qué altura se encuentra el objeto respecto a la horizontal, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que me están preguntando a mí esta distancia, ¿no? Esto es lo que me están preguntando, esto me están preguntando, ¿sí? ¿Cómo hallamos ese X? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá. ¿Sí? Y ahí tenemos un triangulito, ¿sí? Y aquí podemos hacer lo que quiero, lo que tengo, ¿no? A ver, vamos a recordar acá. Voy a hacer otro triangulito solamente para que no abriremos ahí. Si esto es teta joven y esto de acá es M, ¿cuánto vale este ladito? ¿Se acuerdan? ¿Qué colocamos acá? Lo que quiero entre lo que tengo. Y eso es que es igual. Lo que quiero, ¿qué viene a ser? Este que viene a ser del retita, cateto opuesto. Y lo que tengo, ¿qué viene a ser? O sea, esto, ¿qué viene a ser? La hipotenusa. Quiere decir, jovencito, que esa razón trigonométrica, ¿qué cosa es? Seno de teta, ¿no? Pero ¿qué se le pone? Multiplicado por este M. Entonces, por lo tanto, jóvenes, nuestro X será simplemente M seno de teta. Problema resuelto, problema 12. Problema 13. Como leen ustedes, a ver, dice, desde la parte más alta de un edificio situado a una distancia D de una torre, se le ve la parte más alta con ángulo de elevación X y la parte más baja con ángulo de elevación de depresión Y. Calcule la altura de la torre. Desde la parte más alta de un edificio, se observa, la parte más alta de una torre con ángulo de elevación X. Aquí está. Hacemos nuestro nuestra línea. Esta sería la línea horizontal, ¿está bien? No olvides de eso. Esto sería su línea visual, ¿sí? Y acá tendríamos el angulito X. Y también, dice, desde ese punto se ve la parte más baja de la torre. A ver, ahora la parte más baja de la torre. Pero ahora con ángulo de depresión Y. Ahí está. Eso es. Y me preguntan la altura de la torre, pero la distancia que están separadas del edificio con la torre. Dice, desde la parte más alta de un edificio situado a una distancia D de una torre. O sea, esta distancia es D, la separación del edificio con la torre, ¿no? Ya. Ahí está, ¿sí? Y esto es D. Me están preguntando entonces, jovencito, voy a cambiar esto de acá. Voy a ponerle acá. ¿Sí? Y me están preguntando la distancia, o perdón, la altura de la torre. Ahí está la altura de la torre. ¿Sí? Ahí está la altura de la torre. Me están preguntando esto, ¿no? H. ¿Está bien? Ya. ¿Qué hacemos entonces, joven? Mira acá. Y acá yo no voy a hacer un triangulito porque acá lo sabemos, pero mira, ve. En este triangulito, quiero este ladito, este pedacito de acá. ¿Está bien? Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero, cateto opuesto de X. ¿Sí? ¿Está bien? Cateto opuesto de X. Este es justamente D. Y lo que tengo sería cateto adyacente. Quiere decir, jovencito, que esta parte será tangente de X multiplicado por D. Ahora vamos a hallar este pedacito y esto lo vamos a hacer mejor con verdecito. A ver. En este triangulito, joven, en este triangulito, en este triangulito vamos a hacer esta fracción. Lo que quiero, entre lo que tengo. Lo que quiero, cateto opuesto. Lo que tengo, cateto adyacente. A ver. Acá. Vamos a ver. Acá está. Cotánge con coca, ¿no? Sí. Está bien. Ahí está. Vamos a volverlo a remarcar. Porque nos ayudó mucho el plumón. Ya está. ¿Sí? Quiere decir, jovencito, que esto sería también tangente. Pero ahora tangente de Y multiplicado por D. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar la altura? Decimos entonces que la altura sería la suma de esos dos tramitos, ¿no? O sea, D tangente de X más D tangente de Y. Como los dos términos repite D, se repite D. Entonces, factorizamos D. Entonces, al factorizar, vamos a tener así. D multiplicado por la tangente de X más tangente de Y. Respuesta al problema 13. D multiplicado por la tangente de X más 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 tang